Un total de 135 nuevos profesionales tituló la escuela de diseño correspondientes a las promociones 2014 y 2015 de las jornadas diurnas y despertinas. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, académicos, estudiantes y familiares de los nuevos diseñadores. Luz Núñez, directora de la escuela de diseño UV, hizo uso de la palabra señalando que los ahora titulados inician un nuevo viaje donde deben poner en práctica toda la experiencia aprendida. Uno de los académicos que se dirigió a los asistentes fue Óscar Acuña, quien destacó que los exalumnos deben ser capaces de marcar la diferencia en todas las iniciativas profesionales que desde ahora emprendan. La escuela de diseño UV es la más antigua del país y en la actualidad está acreditada por 5 años. El decano de la Facultad de Arquitectura, Juan Luis Moraga, instó a los nuevos profesionales a convertirse en embajadores de la universidad dejando en claro el sello que la escuela ha desarrollado. En representación de los nuevos profesionales hizo uso de la palabra la diseñadora Catalina Ramírez de Arellano, agradeciendo a nombre de sus compañeros todo lo aprendido en esta etapa universitaria.